Es muy triste también el que cree saberlo todo, el que se cree superior a los demás y no se ve igual en dignidad, en respeto, en valor. Pues todos tenemos y debemos tener y recibir respeto, dignidad y valor como seres humanos, como personas. Y también es muy triste que no se molesta en corregir los graves errores de los demás cuando se puede hacer, de una forma correcta y adecuada por supuesto, orando desde el amor, con discernimiento, buscando el bien de la persona. Eso son dos cosas muy tristes y espero que no se den en los demás porque esta última cosa puede conllevar también el pecado de la omisión. Que es tan pocas veces nombrado en las confesiones. Nos olvidamos de las cosas que no hacemos y que debemos hacer, sobre todo las que no hacemos con el prójimo, con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Y cuando no nos duele, lo que los demás hagan mal gravemente es triste, sobre todo también cuando los conocemos, porque denota falta de amor, de misericordia.